Muy buenas tardes compañeros pilotos virtuales Aquí estamos En el aeroparque de Islas Malvinas En la ciudad de Rosario Hoy vamos a hacer el vuelo de vuelta Con mi indicativo Sur 5717 La reunión virtual Surair Así que vamos a ir preparando el avión Voy a ver si hoy puedo enfocar un poquito mejor Y me olvido que es lo que se enfoca con la reunión virtual Tengo que tratar de mirar más al medio Así que bueno, lo primero que nada es encender aquí la batería Tenemos la batería Está descargando Vamos a poner Grand Power No tenemos por aquí todavía indicación de Grand Power Así que ahora nos vamos al FMC Perdón, las FS Actions Vamos a ir a los servicios Y vamos a requerir el Grand Power Está conectando Listo Si miramos aquí arriba Tenemos ya frecuencia 400 Tenemos 24 volts 116 De corriente continua Y 116 de alterna Así que también tenemos aquí El Grand Power Available Así que lo vamos a habilitar Y tenemos entonces corriente Si nos fijamos aquí Ya nos está descargando la batería Perfecto Y bueno, vamos a ir viendo A ver si Nos manejamos con Esta Este checklist Entonces Vamos a ver Doble check Does the fill in plain language Bueno, habla de explain Porque esto está para el SIBO Set if no set an extreme value Configure your light Check the every switch in the air Accept the photo position Off in the follow Entry door Está abierta la puerta Conectar el jetway Release Airstyle Tenemos conectada la escalerita esta Y eso parece que tenemos Todas las cartas En nuestra posición Y opcionalmente Conectamos el vaccino y VAO Que estamos conectados Ahí está Hay un control En el área de resistencia Pero si miramos aquí En los mapas Utilizando el Navigraf panel La sustitución de Navigraf A pesar de que resistencia Es esta parte de aquí arriba No nos cubre Estaríamos en Ezeiza Todo esto que es Ezeiza Y no hay control En este momento Eso también lo podemos ver Acá en el mapa de VATSIM Que es lo que está conectado Ase el área de resistencia Bueno Entonces Vamos a ir viendo El checklist Vamos a ir de aquí para allá Perdón En polvo Entonces dice que Que nos fijemos Cuando la guarda De batería Esté cerrada Que es lo que hicimos recién Está cerrada Que también nos dice Que nos fijemos Todas las luces Antes de empezar Es la única prendida Es el stand-by De la position light Todas las luces apagadas El taxi light apagado El landing light apagado Y todos los switches Como normalmente Están cuando Se empieza el vuelo Es decir Todo Está todo en apagado Salvo las Aquí Las fuentes eléctricas Que eran siempre prendidas Y El disolation bike Quedó abierto Y las Perdón Las blitz De los montores Están abiertos Porque los montores No Funcionan Bien Aquí habla De encender La Apu Nosotros Vamos a hacer Todo sin la apu Y vamos a encender La apu A lo último Vamos a usar Aquí la Gran Power Por lo tanto Generator Send on No Verificar Que la palanca De las Fueras Este Hacia abajo Hacia abajo Perfecto Y Que tengamos Aquí Las tres luces En verde Y también Ahí arriba El Que se En Verde El El Surgear Landing Y Lo que Vamos a Hacer Entonces Es Lo primero De nada A ver Si lo veo Aquí Es poner Los iniciales En Alineación Y luego Que pasen A Aline Lo Pasamos Aquí A NAB NAB Ya Podemos Poner El Dumper Aline Y Ahora Vamos A Ir A Bueno El Resortions Set En Heading SPS Eso Es Aquí Arriba Si Llego A ver Donde Está Es Eso Aquí Arriba Entonces Lo vamos A Poner Acá En Heading SPS Y Va A ver El Tiempo De Alineación Ocho Minutos Seguimos Los Yordos En On Como Pusimos Y Los Fuelpans En On No Es Necesario En Este Momento Cuando Vayamos A Prender La P.U. La Vamos A Poner Las Luces De Emergencia En Armado Y Cerrado Bien Probamos El Chime Este Y Probamos Que Este Funcion Funcione Y Este Perfecto Listo La Primer Página Bien Vamos A Testear Las Window Hit Y Prenderlas Ok Las Vamos A Testear Y Hacia Arriba No Prende Nada Ok Y Las Prendemos Ahora Así Ahora Si Vemos Y Vamos A Para Que Se Vaya La Indicación Del Overhead Entonces Así Bien Tenemos Que Más Tongas Eléctricas Aditable Packs En Auto Y Los Packs En Auto Las Hidráulicas Son Estas Hay Que Asegurarse De Que No Hay Nadie Funcionando En El Avión Porque Si Alguna Superficie De Control Se Activa Con La Presión Hidráulica Podría Afectar A la Gente Otra Cosa Que No Me Parece Que Aquí No Dice Pero Hay Que Revisar De Que Lo Que Marca Aquí De Los Flaps Sea La Si Damos Si No Coinciden Es decir Si Por Ejemplo Nos Estaría Indicando Que Los Flaps Están En 5 Aquí Y La Palanca Está En Cero Al Dar La Presión Hidráulica Esto Se Va Empezar A Mover Hacia 5 Perdón Hacia El C Así Que Están La Palanca Así Que Ya Lo Revisamos Vamos A Dar Entonces Las Hidráulicas Se Apagan Esto Otra Cosa Que Nos Fijemos Que La Recirculación Este En Fan Prendida Y Que Pongamos Los Packs En Automático ¿Está? Vamos a Estar Aquí Con El Con El Asiento Este Voy a Ir Mirándolo Acá Las Posición Light Están En Steady Ya Lo Vimos Wheel Wheel Light On Estas Son Wheel Wheel On Son Estas Los Prendemos Son Luces De Abajo De Las Bahías De Las Ruedas Del Aterrizaje En La Noche Se Pone El Logo En On No Estamos De Noche Croising Lender Presalization Set Esto Es La Altitud Que Vamos Volar Aquí Esto Será 23 Pies En Esta Vuelta Y El Aterrizaje Lo Ponemos En La Bien Altitud En 50 Eso Lo Podemos Sacar E E E E E E Por ejemplo De Aquí Que Tenemos Que El Origen Es Sierra Alfa Alfa Romeo Que Es Rosario 85 Pies De Elevación Y Destino Sierra Alfa Bravo Eco El Parque Con 20 Pies De Altitud Sigamos Volvamos Aquí Bien Vamos A ver Que Los Chocs Estén Puestos Si Y Bueno Se va a reaccionar La batería Están On El Electric La La Expans Están On Land Gear Lo Verificamos Que Estén Para Abajo Y Ships Libre Y No Sé Que Será Lo Que Vamos A Hacer Ahora Es Setear Los Pesos Del Avión La Cantidad De Pasajeros Y La Cantidad De Carga Que Tenemos Eso Lo Vamos A Sacar De Sin Brief Y Esto lo tenemos En la página 3 Tenemos 91 Pasajeros Aquí Nos Está Dando 7 Y 8 8 Vamos A Poner 6 En En La Clase Y Si 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 91 85 Sería El Clase Turista Ahí está Y En el cargo Tenemos Un total De 22 300 Libras Así que Vamos a Poner 11 11 Adelante 11 12 Adelante 11 12 que nos pone formar cargo así de esta manera que hay que poner un total 22.300, esto no lo sé no? ah, perdón, el cargo es 5 los de 22.300, bien perdón, perdón, perdón el cargo son 5.000, así que son 2.500 aquí claro, está tomando 6.124 que es el máximo y otras 2.500 atrás listo bien y vamos a poner el combustible que es esto está en la página 1 10.300 10.317 y listo bueno, con esto ya tenemos cargado y vamos a ir a la QNC lo primero que vamos a hacer vamos a chequear que aquí estemos con el avión correcto 737-700 con rating de 24 kilos el aire que es actual desde julio 14 a agosto 11 ya nos está pidiendo que iniciemos la exposición porque seguramente ya estamos listos para alinear ya he llegado a cero ya he ido a ida así que vamos a posición inicial vamos a ver si tenemos la última posición sí, perfecto tomamos la última posición del vuelo del GPS del lado de la izquierda del lado del piloto y en la primera página lo pegamos aquí listo vamos a la ruta y vamos a poner que estamos en Zahar Sierra Alfa Alfa Romeo y vamos a solicitar la ruta que le está cargada que es Sierra Alfa Alfa Romeo a Sierra Alfa Bravo Echo seleccionamos está solicitando listo y la cargamos y ya está cargada lo que vamos a hacer ahora vamos a mirar los legs primero como va cargando nada ah, ahora sí Basal Multa San Antonio y la ruta sería Basal Whisky 20 Multa Whisky 24 San Antonio esto podemos sacar podemos activar y vamos a ir al departo vamos a ver las condiciones actuales que tenemos al momento aquí en Rosario tenemos vientos de 135 nudos bien aquí en el plan nos había cargado en el plan en el plan Malvinas, Destination... Estas son... Weathers Esta la tenemos con D... Ah, aquí Según ellos vamos a salir por pesta 20 Así que es la pesta principal de Rosario En realidad podríamos salir por la 0.2 para no hacer todo el Backtrack Pero bueno, vamos a poner pesta 20 entonces Entonces, en la salida Vamos a poner la pesta 20 2.0 Y la salida es basal 1 volt Asimilamos los LEDs No tenemos continuidades En el arribo Por ahora vamos a poner la pista 13 ILSSUBU13 Junta a sesión banal Y será San Antonio 8 Quebec Listo Vamos a poner la pesta Vamos a poner la pesta A ver, vamos a poner la pesta San Antonio Vanar Bravo Echo 176 Y ejecutamos Bueno, esta es tarea Ahora vamos a ir a los Finit Ref Vamos a también requerir esta información Voy a dar aquí una altitud de óptima Pero nosotros vamos a tomar la que está en el plan De vuelo Listo Cargamos Y ejecutamos Justo aquí Estamos perfecto En 230 Esto está cargado El COS INDEX Ya lo puse en 5 Se reserva en 5 Y el COS INDEX Que tenemos aquí En la página 1 Es De 13 Y tenemos una desviación estándar De 6 positivo Así que a menos 30 Le vamos a sumar 6 Y pondremos entonces aquí 24 Menos 24 Así que Menos 24 Esa será la desviación estándar Voy Como aquí Aquí Bien Y nuestra altitud de transición Estándar ? Tenemos que estar alences Enscre Gucci No Sí Ok Ni 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 de 3000 lo que hemos leído de aquí, no aquí, perdón de aquí, es poner 3001, porque si hay una limitación para que si hay una limitación de 3000 en la salida que la FMC no se confunda ejecutamos vamos a poner como no hay control en este momento vamos a poner aquí la altitud final y vamos a usar es una pista larga, vamos a usar un rate y el takeoff vamos al takeoff vamos a usar flap 5 vamos a tomar aquí el centro de control de gravedad y tenemos 116 119 y 128 de V2 vamos a poner aquí la 128 la primera referencia vamos a poner aquí el heading que es esta, basal nuestro heading inicial es 199 que es la de la pista que es la de la pista bien bueno y tenemos entonces ya todo configurado vamos entonces a volver al checklist todas las puertas abiertas requerir combustible ya tenemos ya tenemos nos dice que pongamos aquí el terreno y aquí esto no está simulado insertar la volumetricación del coronel bueno nuestra presión atmosférica aquí es eso no lo miramos estamos con cabo winds 130 variable 1014 y cielo despejado así que aquí lo vamos a poner en hectopascales así lo toma ahí está y aquí vamos a poner 1014 listo testear las máscaras de oxígeno estamos aquí y estamos aquí y la del otro lado ya está testear los controles de vuelo que se muevan bien y los pedales testear las luces esto se pone aquí arriba y tenemos que ver el arbolito de navidad es decir chequear que todas las luces están encendidas el arbol aquí arriba vamos a chequear aquí siguiendo el flow las luces están encendidas están encendidas y aquí tenemos así y aquí abajo así aquí tenemos otros y aquí tenemos el pd todas las luces aquí listo chequear que los hidráulicos sean normales eso donde lo tenemos no recuerdo donde está la situación de hidráulicos aquí la cantidad de no esta es la cantidad de aceite perfecto autobreak en RTO y hacer la prueba del GPS de low que es esta que está aquí bien ahora vamos a chequear el trotel que nos avise que no está configurado para despegue perfecto y tenemos lista esta página seguimos chequeando los flash bien lo atajamos y el speedbreds estabilizar el cap switches que estén prendidos y trabados esto debe ser trabado testear en la parte de cargo de combustible de alarma de incendio perfecto chequear que decide estar sean correctos según las cartas o si ya lo vimos en el fixed pace o no de alarma de destination algo que se llega a la situación de atitud por 3 más 5 por ciento o sea que nos dice que pongamos 23 por 3 sería 69 más un 5 por ciento 3 más 70 70 millas bueno no sé para qué lo pide en este caso vamos a poner el gordo rosario es 5 17 30 y se llama R.O.S rosario una osta de sierra 117 30 y vamos a poner unos entonces unos 70 milas según ese cálculo se llama y también vamos a poner unas 25 mira que normalmente es lo que se usa en el fallo del motor bien chequear que el squad está en 2000 eso es en Estados Unidos aquí en Argentina si no me equivoco se usa 1200 200 si recuerdo bien si recuerdo bien listo chequear está la novel speed workplace a ver aquí me tengo que tirar para atrás un poquito aquí estoy a chequear la perspectiva este volumen está aquí novel speed 1 speed 2 chequeamos la novel workplace es que no veo nada y me acabo de golpear la rodilla bien opcional lo que del atis ya lo tenemos al QNH después hay el flare clearance no hay control no está ni siquiera ahora no está ni siquiera resistencia esto es opcional los seatbelts vamos a poner en all y apagamos las luces que teníamos planidas así que los seatbelts son estos que están aquí en on y vamos a apagar el win y vamos a ir llamando los pasajeros que vayan subiendo por lo tanto vamos a prender el APU para poner el aire acondicionado que se prende estamos aquí en el EGT en temperatura de gases del APU del auxiliar power unit empezará a subir podemos empezar el vuelo con munición del lado derecho el tutorial hicimos con el lado izquierdo vamos a poner aquí arriba APU Generator para ver si tenemos disponible el APU esto vuelve a estabilizarse más o menos aquí entre 5 y 6 entre 4 y 5 entre 4 y 5 ahí están 4 ya tenemos aquí Generator Bus disponible y aquí ya tenemos la corriente así que podemos poner los Generator Bus perdón los APU ahora sí y vamos a chequear un minuto para poder poner la presión en los ductos que se estabilice y mientras tanto podemos ya ir liberando a la a mi service de GPU de mi gran power unit estamos vamos a poner aquí parking brakes y vamos a pedir que nos saquen los shocks que no recuerdo donde estamos aquí en el de velocidad es como decía 509 de Trim bueno los pasajeros entran el FMC ya está configurado si las tablas están listas fixed agregamos agregar uno de 4 y uno de 10 millas si le pusimos un fix de 70 de 25 y vamos a poner uno de 10 si le pusimos otro fix podemos ir a la segunda página podemos poner rosario el primero es un fix de 30 y le ponemos un fix de 4 también y ahí tenemos 4 10 y si empleamos esto tenemos el de 25 y el de 70 bien no tenemos nada para controlar la takeoff calculation vamos a la otra página bien leer el before start checklist los iniciales están en modo navegación lo volvemos a chequear ya hemos removido los pins de las ruedas ya le pedimos a la gente que lo haga ya chequeamos las luces ya chequeamos el oxígeno el york damper volvemos a revisar que estén en on los navegación transferencia un switch todos en normal de auto aquí navigation todo es en normal y auto fue requiere 10 10.300 son 10.300 también en gallery power on si están instalados está instalado y está en on el galip fast emergency light está armado fast 10 best ya lo pusimos en on windows hit ya las pusimos en on aircondition and pressure ya las podemos poner porque ya pasó más de un minuto pobre pero se me estaban teniendo calor fast in on list on set facilization mode selector auto instrument ya hemos chequeado todo autobrex está en rpo luces apagadas estabilization treat cutoff switch está en normal in close cerrados with Wi-Fi warning ya lo chequeamos radio radio respondent están set y standby ruden alert alero trims hoy en cero eso está aquí vamos a ver que funciona funciona en otro lado funciona un cero tengo el briefing lo hemos discutido con el copiloto básicamente cuál va a ser la salida que tenemos es decir saldremos pediremos un pushback con la nariz hacia la izquierda para esta carta que está aquí para salir por Bravo y hacer un backtrack a la pista 20 y luego tendremos la salida R-Nav de la 20 que es mantener el punto de pista hasta Alfa Romeo 400 donde tendremos para más de 1500 pies de altura y luego seguimos con 148 grados hasta Alfa Romeo 409 y a Basal eso es lo que teníamos aquí en flex AR480 en 1500 o arriba AR409 y Basal bien entonces eso ya lo tenemos entonces ya estamos completo la programación del FMC está completo aquí en un nuevo en un nuevo BAS autoset esos son estos que están aquí auto y cepiado los BRB1 y B2 están aquí está 5,1 no tenemos en este aeropuerto en este avión todavía no nos han puesto el electronic ecoFB esencial es una tablet que va a ir aquí en algún momento lo van a poner Flydex Windows en Coptic Door está cerrado y está bloqueado automático está de aquí atrás cerrado bien y entonces vamos a cerrar las puertas las puertas aquí menú la cerramos creo que ya la cerró hoy cuando sacamos los Choc los cerró automáticamente sí señor entonces vamos a hacer sí el preparar el pushback que será strikeout y standard al aire izquierdo y estaríamos listos para solicitarlo cuando necesitemos a so push on start pushback press door display está todo listo entonces avisamos y empezamos a volar sur 5717 rosario información buenas tardes en posición 1 iniciamos retroceso y puesta en marcha encarando al norte y y entonces y perdimos el start y para prender los packs Tornalco bleeding on. Anticollision light on. Transponder. Está todo bien off. Camin lighten off. Lighten direct. Snell Revis. Snell Revis. Snell Revis. Snell Revis. Transponder. Alt Off. Bueno, entonces... Para prender esto se apagan los packs para tener presión, ahí sube la presión, y se pasa aquí el ground, y vamos chequeando, vamos a tener aquí en el M2 va a ir subiendo, cuando esto llegue a 25, habilitamos el paso a combustible número 1. Tenemos ya presión de aceite, sigue subiendo la presión de aceite, temperatura normal, empieza a rastrar el N1, empieza a subir la temperatura de gases, vemos aquí, esto está en valores normales, Tiene que cortar automáticamente, cuando esto llegue, se sabe 17, 18, Park el Rex, ahí cortó, ahí se apaga esta luz, vamos a mirar aquí que tengamos ya los miradores, tenemos disponible, vamos a acceder el segundo, Iniciamos el segundo, De igual manera cuando aquí llega a 25 subimos en 2, Y no, no vi que no haya estado, era la prueba de los motores, del incendio de los motores, no lo hicimos, ¿no? Voy a revisar eso, porque no estaba, o me lo pasé a largo, Subo, subo en N1 Subo en la temperatura de gases, tenemos presión de aceite, Aquí pues se estabilizó en 30, 40, 60, 20, 30, 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 30 % corta, corta, tenemos ya, así que podemos ponerlo así, para generator, generadores de los motores, vamos a poner el pack, en auto, auto, también se apaga, y se puede apagar la APQ, y vamos a mirar, generator de los motores,, PROP-IT, es aquí, anti-ice no necesitamos eye condition, eye contact please on the tab, resolution ban and out on the tab, plus 5 5, por favor 5, por favor aqui esta en transicion, perfecto de transicion muy bien FLAP5 fly controls libres y recall nos hemos olvidado de poner las palmas de combustible ahora si, chequeamos y no hay luces chequeamos y no hay luces flight director primero del capitán que va a ser el master luego el segundo como ven no se ilumina el master aquí y ponemos dinar y el nav vertical navigation y vertical navigation preparados aquí tenemos ya armado lateral navigation y vertical navigation bueno tenemos un parque de taxis prendidas y podemos entonces sacar el partible y nos vamos Rosario información sur 5717 taxi para punto de espera bravo pista 02-20 y probamos que lo tengamos warning warning de mal configuración está todo bien y vamos yendo entonces que más cuando tenemos el DRN voy a ver aquí after takeoff engine month spawn packs auto landing gear no, este es after takeoff before takeoff life 5 y streams 5,1 unidades perfecto ya podemos poner aquí el weather la data weather vamos a poner el traffic la verdad que porque se ve la manga podían haberse estrenado por la tal hora de la 02 pero para no saber como estaba el plan de vuelo no hay control todavía vamos a poner una ground trip de no más de 20 para el taxi en la pista sí vamos a hacer un backtrack con hasta 50 ya que la pista soporta mayor tracción, mayor peso pasario información sur 5717 en punto de espera bravo pista 20 backtrack para 20 vamos a entrar en pista vamos a poner las las big lights y vamos a poner el escondedor de nuevo el traffic alert entramos en pista vamos a parar las taxi lights todavía no porque tenemos que hacer un giro al fin de la pista vamos a poner ya el autotrottle así que este check list estaba mejor pero me parece que le faltan muchas cosas es univeres os col� los 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 l los los Y ya tenemos que irme armado el autotrottle Vamos a revisar la articulación que ya están listas para el despegue Vamos a revisar la articulación de la dirección de la dirección de la dirección En marcha, ya tenemos que darlo justo en la dirección de la terminal A ver cuánto dura el vuelo para los pasajeros Dos arios en formación sur 5717 alineando en 2-0 para despegue van a dar unos golfes en la salida para que se estabilice vamos al toga la salida la salida y no dan check la salida la salida la salida la salida ok, llegará Sur 5717 en el aire 2.500 los 1.500 como no se compilen la salida el número de 2000 empezamos a acelerar la fusión estándar la fusión estándar la fusión estándar la fusión estándar las seis y los caminos, y los caminos de traves 150 120 120 1 1 1 2 2 Autos, Aindings, Mods, Autos, Off Pasadores de Vigil así que Le damos a buscar la operación de Vigil Con el M7 en On En Autos de Vigil Necesitamos la cruce de En el mismo puesto que tampoco estaba En la que la posición de Vigil En el momento serían las 15 14 169 La prueba A Normal Y vamos a visitar también En... En la que la tiene sobre 200 A ver... O de 200 O de 80 O de 80 ¿Está bien? En el momento En el momento En el momento Que llegamos a 3.000 Y trabaja a 1.700 Para capturar el Dyson Vamos a ir viendo... El módulo de mujer Que llegamos a 3.000 Y trabaja a 1.700 Para capturar el Dyson Descobre del Dyson Descobre del Dyson Es una corta Del esta Descobre del Dyson Descobre del Dyson Descobre del Dyson Alvit A la que hace la pista 5 a 6 vía vamos a poner un autobrain de 3 porque es una pista a puerta en el parque vamos a poner aquí, vamos a poner una distancia, todo de bien normal, bien, así que voy a dar un 5.000 para que se va a ganar, así que se va a ganar el siguiente punto, bien, el FNC nos metería a los 5.000, sí, eso es más antes, hasta ganar, ya podemos poner el UNH del 16, vamos a ver si ya nos toma la última pista, más cercana a Aeroparque o no, esto más en el Fernando, en el 10.15, ¿qué pasó? ¿caldió? vamos a mirar, en el 10.16 acá sigue siendo el 16 ahora la gente está enfermando ahí a lo par que haya un, haya diferencia de presión estándar, pero bueno vamos a ver un poquito mejor vamos a ir afuera y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, posterior de una onda vamos a poner nuestro lanzador aquí de mención. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Gracias. Vamos a poner el video. 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 Vale. Vamos a poner el video. Vale. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Aeroparque, información sur 5717, final vista 13, 4 millas Let me see, 20, ah, 30 1,000 Vite slow Vite slow Vite slow Vite slow Trapping Trapping Five hundred Four hundred Three hundred Approaching Minimums Two hundred Sink rate Minimums Sink rate One hundred Fifty Thirty Twenty Ten 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, vienes que tenía que haber sido en la pista 31, ¿eh? Ya volviendo Aeroparque Sur 5717, pista 13 liberado y aprovecharlo ¡Buenibles! ¡Gracias! 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 y vamos a pintar un poquito y vamos a pinturar la plantación vamos a ver esto aquí o no o no ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer un poco. Entonces, se apagamos. Esto está, está como un lacrío. Cerramos esto. Cerramos esto. Cerramos esto. Y cortamos la circulación. Está todo. Entonces, se apagamos las baterías. Y ahora sí, hemos dejado el avión en condiciones. Esto está aquí, esto en el medio. Esto está. Esto está apagado. Todo esto está. Bien. Terminado el vuelo. Hemos arriesgado a la ciudad de Buenos Aires. A un parque metropolitano. Iba a esperar el próximo tráfico, pero veo que todavía está muy lejos. Recién está pasando Rosario. Así que... Será en otra oportunidad.